Esto pasó en Radio Noticias. Los casos que tenemos en Madrid Plata acumulados de coronavirus, y bueno, en las últimas horas se han detectado 74 casos de coronavirus, lo que es un pico, un reporte bastante importante en lo que va de los últimos días. En general, por Redón se acumulan 1.739 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 609 están activos, 1.072 se han recuperado y ya hay 59 personas fallecidas desde el comienzo de la pandemia. Así que bueno, es un número bastante importante y realmente los casos se van multiplicando en los últimos días, así que a cuidarse mucho más y a tener todas las precauciones necesarias para poder salir a la calle y tomar los recaudos para cuidarse uno y cuidar, por supuesto, al otro, al amigo, al vecino, al comerciante, cada vez que uno sale a hacer algún trámite. Somos Radio Noticias.